hola mis amigos tiburones sean bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal portal juniorista antes no olvides suscribirte a nuestro canal recuerda que así me ayudarás mucho y por supuesto dale like al vídeo si es de tu agrado junior llegó a la última jornada clasificado después de vencer en su patio a la equidad y este domingo le terminó arañando un punto alianza petrolera aunque el botín pudo ser mayor de no ser por un error defensivo que terminó en penalti nada mal para los de arturo reyes que en algún momento tuvieron su puesto en peligro sin embargo las críticas van y vienen no olviden que la empatitis lo tuvo en la cuerda floja pero sobre el remate del todos contra todos sumó lo suficiente para instalarse en los cuadrangulares el rendimiento del equipo ha ido mejorando y en los últimos 10 partidos apenas perdió uno que fue aquella goleada frente a millonarios en bogotá de ahí en adelante el equipo viene mostrando una mejor cara las fortalezas confianza el equipo barranquillero se ha llenado de algo que le hacía falta y que con el pasar de las jornadas ha ido adquiriendo además en los últimos partidos ha encontrado en fabián zambuesa luiz cariá gonzález y edwin cetré una combinación bastante interesante para llegar al gol y esto nos permitió asegurarnos en cuadrangulares a eso le sumamos que cetré llega caliente con el gol pues le marcó a la equidad y a petrolera en una posición que al parecer seguirá ocupando y es claro que la tiene que ocupar si bien junior fue uno de los siete equipos que más goles marcó en la fase regular también recibió una buena cantidad de anotaciones más allá de tener a uno de los arqueros más consolidados en los últimos tiempos del fútbol colombiano por otro lado el equipo tampoco pudo superar a sus rivales de cuadrangulares y este es el momento para hacerlo la figura luis cariaco gonzález el venezolano se echó el equipo al hombro y desde adentro reyes encontró un socio ha mostrado compromiso y no sólo inyecta talento sino que además impone liderazgo otra de las noticias es que el equipo de arturo reyes lidera una tabla que para muchos es difícil de creer el conjunto de barranquilla alcanzó 33 puntos y más allá de eso se consolidó como el mejor local del rentado colombiano algo que para muchos hinchas es sinónimo incluso hasta de burlas pero si lo vemos bien y de una forma seria en estos cuadrangulares el ganar todos los partidos de casa te deja casi un pie en finales obviamente arañando un par de puntos como visita creo que esto es una buena noticia junior lidera este escalafón con 23 puntos en 10 partidos disputados eso se argumenta desde sus 7 victorias dos empates y una derrota curiosamente 6 de sus 7 victorias han sido contra equipos que están por fuera de los 8 aunque se espera que en estos cuadrangulares se siga manteniendo la confianza de los últimos compromisos y empecemos con pie derecho tiburones hay que apoyar al equipo ahora es cuando más nos necesitan llenemos el estadio vayamos en familia que el tiburón lo debemos ver en la final este no será un grupo fácil quien dijo eso pero esto es fútbol hoy estás mal mañana estarás bien así que no abandonemos el equipo tiburones un saludo a todos bendiciones no olviden suscribirse a nuestro canal y like al vídeo si te gustó nos vemos pronto